Primero que nada, me gustaría agradecer muchísimo a todos los participantes de esta edición 2021 del Datatón Anticorrupción. Todos los participantes hicieron cosas muy especiales y les agradecemos mucho el entusiasmo y el trabajo que nos dieron este fin de semana. También quiero agradecer al gran equipo de la Plataforma Digital Nacional por todo el trabajo que puso detrás de esta edición del Datatón. Y finalmente me gustaría agradecer también a todos los patrocinadores que hicieron posible esta edición del Datatón. Cada una de sus contribuciones fue esencial para que pudiéramos tener el gran evento que tuvimos hoy en día. Ahora me gustaría decirles lo importante que es esta edición del Datatón. Esta edición fue muy diferente a las demás porque por primera vez en este país nos enfocamos en las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos siguiendo el estándar de datos y el formato que tienen las declaraciones reales. Generamos datos sintéticos de más de 5 mil servidores públicos y simulamos declaraciones de varios años. Y juntando y cruzando los datos los participantes pudieron entonces detectar posibles anomalías y banderas rojas en las declaraciones patrimoniales y en las evoluciones patrimoniales de los servidores públicos. El resultado fue proyectos increíbles de todos los equipos participantes y los tres ganadores diseñaron dashboards y visualizaciones que son fáciles de ver y de utilizar por parte de cualquier ciudadano y de cualquier autoridad y que además y sobre todo nos servirán para utilizarlas una vez que vayamos recibiendo las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos en el país. Esto es como funciona la plataforma digital nacional. Es una plataforma hecha con y para los ciudadanos, con el ciudadano al centro y con el usuario al centro que busca que justamente usando datos podamos generar inteligencia anticorrupción para poder prevenir y sancionar posibles hechos de corrupción basadas en datos. Y lo que logramos con el Datatón Anticorrupción y con la contribución de la sociedad civil que participó en este evento es justamente eso. Les agradezco mucho a todos por su gran trabajo y sin duda esta edición del Datatón es una de las más especiales. También quiero mencionarles que esta vez participaron 147 integrantes se inscribieron al Datatón. Tuvimos participación de 23 estados de la República y de 4 países, Colombia, Perú, España y México. La pandemia nos permitió llegar de manera virtual a muchos otros lugares que no hubiéramos llegado si lo hubiéramos hecho de manera presencial. Entonces les agradezco mucho a todos, muchas felicidades a los participantes y muchas gracias. Acuérdense, esto es Plataforma Digital Nacional. Inteligencia anticorrupción con datos.